Bueno, ¿qué haremos hoy con las manos? Bueno, escuchaba recién la canción que siempre introduce el programa, el pan nuestro, y también nos remite a las manos, porque el pan no llega a la mesa solo, muchas veces en casa es producto de que alguien tiene el coraje y la habilidad para amasar harina, ¿no? Y para hacer de ese polvito todo disperso algo agradable después de cocinarlo y que podemos compartir. Y uno ya piensa en olor a pan casero calentito y se nos despiertan todos los sentidos. Así que, bueno, fíjense, las manos están muy presentes, permanentemente presentes desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y haciendo cosas, a través de ellas hacemos y hacemos. Es más, cuando es sinónimo de que no hacemos nada es de que nos cruzamos de manos, nos cruzamos de brazos, ¿no? ¿Y qué haces? Nada. Y voy diciendo, podrías hacer algo y hacer paso por poner en acción las manos, nos reflejan un signo muchas veces de nuestra vitalidad, qué hacemos con ellas, qué ofrecemos con ellas. Bueno, hoy evidentemente vamos a hablar de las manos, pero lo vamos a hacer en contexto misionero, porque estamos transitando octubre. Así como hicimos en septiembre con la palabra, que no la vamos a tener para nada descuidada, sino que le vamos a pedir que esté muy presente, ahora en octubre vamos a pensar en clave de misión, qué hacemos. Y hoy vamos a pensar en las manos. Un poquito, por una cosa así casual, el lunes pasado tuvimos que reiterar un programita, porque una amiga me pidió justamente darle una mano. Y fíjense, de las manos que amasan, pasamos a las manos que regalan, que regalan tiempo o que ofrecen ayuda o que regalan una caricia. Bueno, manos en misión, manos en octubre. Podríamos pensar, a ver, cómo acercarnos a esta capacidad de vida que tenemos de dar a través de nuestras manos. Eso es un poquito la propuesta. Y si te parece, arrancamos. Después compartimos las líneas de comunicación. Vos me vas marcando los tiempos. Sí, arranquemos, arranquemos. Empezar a reflexionar de este lugar, mientras, bueno, cada uno se mirará en las manos o a lo mejor están ocupadas en alguna actividad. Vamos escuchándote, hermana. Bueno, miren, los que tienen ocasión de ver a través de la imagen, yo estoy en mi cuarto y en mi cuarto me voy a correr un cachetito. Hay un solo cuadrito, que ahí se ve al fondo. Si no, ustedes creo que les mandé una foto, lo pueden compartir. Ah, ahí está, ahí lo han puesto. Y si no, se lo vamos a tratar de describir lo mejor posible para los oyentes. Este es un cuadro que me regaló la mamá de una amiga, la Ceci, le digo yo cariñosamente, que en su momento empezó a buscar alternativas para cuando se jubilara, qué iba a hacer, y le dio por la pintura. Y esos son de sus primeros ensayos. Y a mí me dio mucho cariño el que hubiera tenido ese gesto conmigo. Y un día le pregunté, le dije, ¿por qué las manos? Y me dice, ah, porque a mí me hacen pensar en usted. Y le digo, uy, son los que, para los que están escuchándonos a través de la radio, es un cuadro en donde solo hay unas manos que se acercan en actitud de oración, las palmas lo más juntas que puedan, pero la fuerza del mensaje del cuadro está en esas manos que son evidentemente manos trabajadas, ¿no? O que han trabajado mucho, podrían saber de huerta, podrían saber de trabajo con la tierra, con herramientas, podrían ser manos de un mecánico, de un herrero, mano de una mujer de casa que trabaja en la tierra o tiene un trabajo bastante forzado. Son manos laboriosas, podríamos decirle así, para que se imaginen los que nos están escuchando a través de la radio. Y es un cuadro que imita una reproducción, el original se llama Manos del pintor Durero, del siglo XV, un alemán. Y bueno, cuestión que ese fue el cuadro que motivó esta charla de hoy, ¿no? ¿Por qué lo traigo? Y cuando ella, la Ceci me lo regaló, me dijo que pensaba en mí, que le daba a pensar, bueno, usted junta las manos para rezar, pero son manos que trabajan. Ya les dije que me gusta un poco hacer huertas y no están en ese estado, pero más o menos parecía estar mis manos. Y eso me hace pensar mucho, a menudo, lo miro mucho, porque en casa solemos tener cosas que nos resultan un poco sacramental. ¿Y en qué sentido lo digo? Así como el rosario que quizás usamos para rezar y que nos une a su vez a alguien que nos lo ha regalado. O quizás alguna, a veces es una piedrita, a veces es un portarretrato, a veces es algo que tenemos en casa que nos une a otros y que cada vez que volvemos con la mirada, volvemos con el recuerdo, nos hace bien. Nos conecta, como lo hemos hablado la otra vez a propósito de los recuerdos, nos conectan con esas personas o nos conectan con esos momentos. Y hacemos un poco Piedra Libre Dios por el mensaje, por la buena noticia que otra vez volvemos a encontrar en ellos. A mí me lo regala, por ejemplo, este cuadro. Me conecta con la historia. Este cuadro, Durero lo pintó en una situación muy especial. Ellos eran una, su familia tenía, era miembro de una familia en donde había muchos hijos. Les dije, en el campo, Alemania, siglo XV. Para que nos ubiquemos un poquito, se vivía del trabajo, un trabajo que normalmente era muy forzado. Trabajo del campo o, en el caso de ellos, había una mina cerca, ¿no? Entonces, extraer de allí era muy laborioso. Cuando empiezan a crecer, dos de él y junto con otro de los hermanos, se descubren que tienen capacidad para la pintura. Y se les ocurre, sueñan, poder estudiar, estudiar un poco en algún taller en la ciudad para poder pintar. Pero imposible, imposible en esa situación de vida en donde se peleaba por lo esencial y plantearles a la familia que querían estudiar, que querían ir a un maestro a tomar clases de pintura. Entonces, ellos hacen un pacto, estos dos hermanos. En donde dicen, bueno, uno va a trabajar para sostener al otro. El otro va, estudia, una vez que consiga vivir, trabajar de la pintura, le paga el estudio al otro. Hicieron, tiraron la monedita al aire y a ver que la suerte dijera quién se iba primero y quién trabajaba primero también para sostener al otro. Bueno, así fue como Albert Durero, él se va a estudiar primero. Estudia cuatro años y su hermano lo sostiene y cubre con su trabajo lo que también su hermano hubiera podido aportar a la familia en la situación en la que vivían. Bueno, evidentemente tenía mucho talento y no solo estudiando, sino cuando termina también comienza a trabajar, sus obras se venden, empieza a tener un mejor pasar, comienza a ayudar a la familia y al año vuelve ya con parte de lo que ha recibido por sus obras al pueblo. Vuelve al pueblo, vuelve a la casa donde está toda esa familia con sus hermanos y a decirle a su hermano, que lo había estado sosteniendo en esos tiempos, que bueno, que ahora era el momento de él, era el momento de que ahora estudiara él. Y su hermano, bueno, se emociona muchísimo, uno se puede poner en esa situación familiar después de comer y le dice, y no, no, ya para mí es tarde, mira mis manos, se han quebrado no sé cuántas veces, apilando, sacando piedras de la mina, ya no puedo sostener una lapicera para firmar, no puedo agarrar un lápiz, pero yo soy feliz con lo tuyo, mis manos ya están, mis manos son mi regalo, son mi regalo para tu vocación y eso es lo que fue. Se imaginan cómo se quedó esa mesa, pero bueno, su hermano lo que hizo después es pintar las manos de su hermano y ese es el cuadro que está en casa, esa reproducción. ¿Qué en pasado de la historia no se conserva en nombre del hermano de Albert Urero? Sí, sus manos. El sacrificio de esos años, las cicatrices, los golpes, por dar vida y apostar al sueño de uno de sus hermanos. Manos que misionaron, ¿fueron a misionar por ahí? No, pusieron vida en aquello que podía ofrecer, que era el trabajo, que era lo cotidiano. Y a mí me hace pensar que muchas veces en nuestros hogares, a veces vemos en alguna familia algunas de las personas que sobresalen o que tienen algún talento en especial, pero detrás de él o ella hay muchas manos. Quizás necesitaríamos varios cuadritos de estas manos, que son quizás las manos de mamás que saben de amasar, de sostener desde la comida, desde la alimentación, desde las cosas cotidianas en casa o de papá. En casa o a veces afuera, en el trabajo, quizás es en la oficina o en un comercio, en tantos lugares en donde hay mamás que se rompen para que sus hijos puedan tener una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de estudio. O pienso en los papás también. A veces pienso en los hermanos, ¿no? Mayores que, a ver, si apuntalan a los más chicos para que tengan mejores oportunidades que ellos. Manos que misionan. ¿Por qué digo que misionan? Y porque se dan con la vida que ofrecen. Y ofrecen vida. Aunque el evangelio sea esa buena noticia de darle la oportunidad a otra persona y apostar por su sueño, por su futuro. No sé. A mí el cuadro me hace pensar siempre. Siempre que me acerco, y miren que lo veo, ¿eh? Es el único que está en mi cuarto. Me ayuda a pensar que detrás de uno siempre hay manos. Manos que hacen o simplemente como estas que están en este momento en actitud de oración ofrecen por, ofrecen vida, ofrecen tiempo, ofrecen su oración por cada uno de nosotros. No sé. Vamos por acá. ¿Qué les parece? ¿Podemos pensar gestos misioneros con nuestras manos? ¿Podemos pensar en dar vida a través de ellas? ¿Serán en gestos concretos? A veces sí, será tocar las puertas de una casa para compartir un rato y ofrecer la buena noticia. Pero a veces va a ser de otro modo. ¿Qué tal si pensamos en la creatividad de los oyentes y qué nos ofrecen de sus gestos misioneros con las manos? Claro que sí. Bueno, qué lindo. Qué lindo que esta historia que nos has compartido. Es precioso el cuadro, ¿eh? Precioso. Los que lo pueden ver en YouTube o en nuestra página, los invitamos que vayan porque también es inspirador para ir pensando en estas manos que están detrás también de nuestra propia historia o nuestras manos. También, como invitabas, hermana, a ir pensando cómo podríamos hacer las misioneras. Bueno, esperamos los testimonios de todos a nuestro número de WhatsApp. Queremos escucharlos a todos con sus historias al 351-8171-593. ¡Gracias! Bueno, estamos recibiendo tu testimonio a nuestro número de WhatsApp, 351-8171-593. ¿Cómo podríamos hacer misioneras a nuestras manos? Bueno, gracias a quienes están enviando mensajes. Algunos todavía están pensando, los esperamos, ¿eh? Queremos escucharlos a todos. Silvia de Córdoba dice, precioso el cuadro. Debe estar siguiendo también la transmisión a través de YouTube. Dice, misiono con mis manos realizando rosarios tejidos a crochet para dar cuando el Espíritu Santo me lo inspire, dice Silvia. También Carolina dice, recuerdo a mi mamá cosiendo cuando yo era pequeña, trabajaba para que yo pudiera estudiar. Gracias por el programa, dice Caro, que nos está acompañando. Bueno, y mientras seguimos recibiendo testimonios, seguimos escuchando. Hermana, esto lindo que nos estás compartiendo hoy, partiendo de este precioso cuadro de las manos. De la Ceci, mirá, vos sabés que la Ceci, y te cuento a vos y a mí, y a los que nos están escuchando, ni siquiera me lo quiso firmar. Y yo le dije, Ceci, pero falta que me lo firme. Me dice, usted siempre se va a acordar que lo hice yo, yo estoy empezando, no puedo firmar esto. Bueno, fíjate, ni se va a imaginar lo que estoy haciendo hoy con su cuadro y con el tiempo, ¿no? Yo pienso a veces en las cosas que nos regalan o que nos ofrecen en la vida cotidiana, ¿no? A veces, yo qué sé, por las fiestas o a veces por un cumpleaños, a veces por un santo, o por una ocasión especial nos regalan cosas que hacen con sus manos otras personas, ¿no? Y no es lo que hagan o cómo les haya salido. Yo miro el tiempo, el tiempo que ponen, los materiales, las cosas que dejan de hacer por uno mismo para ofrecer algo a otros. Ahí está, volvimos a misionar y nos valemos de las manos, ¿no? Digo, vale, a veces en las parroquias yo veo el esfuerzo que hacen los que preparan algún souvenir después de una fiesta patronal o una tarjetita que se lleven de mensaje. Valorar esas pequeñas cosas, ¿no? Son gestos misioneros que se ofrecieron con las manos, pero detrás de las manos hay un corazón que hizo esa opción de dar su tiempo, esos materiales. Manos que no se quedaron quizás en el, no sé, en el celu haciendo scroll y pasando, pasando, no sé, noticias en las redes, yo qué sé. Quisieron ofrecer algo a otras personas y está bueno. Y también estaría bueno quizás usar el celular en ese sentido, ¿no? Cuando usar los pulgares para generar un mensaje en el que yo me interese por alguien que lo esté necesitando, ¿no? Seguro que tenemos conocidos que alguna dificultad de salud o de familia o de vínculos están viviendo y podrían, mis deditos podrían transformarse en dedos misioneros con un gesto de acercarme, de ver cómo siguen, de ver cómo están o por lo menos que sepan que uno está, ¿no? Y que tiene una disponibilidad para un mensajito de voz, un mensajito de texto en donde les hacemos saber que estamos, que los recordamos, que no nos es indiferente el mal momento que estén pasando. Podría ser otra alternativa de gesto misionero y también con las manos. Bueno, escuchamos hace un ratito una canción en donde la letra hablaba de un modo de comprometer la vida y que se valía de la expresión caminar de tu mano, ¿no? Fíjense, las manos ahí pasaban a ser signos de permanencia, de fidelidad, de apostar a un proyecto de por vida. Hace un par de semanas el evangelio del domingo ponía en clave de amores que se juegan. La expresión es caminar juntos, es caminar de la mano. Hasta cuando estemos muy viejitos y hasta que el resto, todos los cumpleaños que me queden, uno lo pueda pasar con aquella persona que eligió. Otra expresión que tiene que ver con este compromiso que se hace fuerte y permanente también a través de darnos la mano. Y la mano, esto me hacía pensar cuando reflexionaba sobre el programita de hoy, la tenemos presente en muchos gestos, en muchas expresiones, más que gestos en dichos, ¿no? Esto de darnos una mano es sinónimo para nosotros de asistir, de ofrecer ayuda. Nosotros decimos, bueno, le hice un favor, le di una mano. Y capaz no involucró la mano, pero el colaborar, el ayudar, el asistir, lleva el símbolo de las manos. También el de aplaudir, porque lo hacemos de ese modo, ¿no? Otra expresión es la del apretón de manos, donde uno dice, bueno, ahora no es tan habitual, pero los que ya tenemos algunos años nos acordamos de nuestros padres cuando querían sellar un acuerdo, alcanzaba un apretón de manos, sin papeles y sin contratos. Un gesto de compromiso y como si fuera un compromiso que estaba sellado. Le di la mano y arreglamos esto, ¿no? Es más, hasta se ponían un poquito serios. Estoy pensando en alguna situación que me viene a la memoria. Entonces, ese apretón de mano era un símbolo de acuerdo, de respeto, de compromiso, ¿no? No deja de ser hasta el día de hoy un gesto de afecto, de cariño, de encontrarse con la otra persona y de acortar distancias, ¿no? O no es a veces lo que hacemos con los más chicos cuando se pelean entre hermanos y uno le dice, bueno, no, no le vas a dar un abrazo porque todavía te dura el enojo, pero bueno, por lo menos dense la mano, ¿no? Y uno dice, ah, bueno, esto ya cuando involucró el gesto de cercanía, uno dice, bueno, acá empezó la paz. Empezaron a acortar las distancias y a bajar los enojos. Otra expresión que involucra las manos, que me viene a la memoria y está ya no tan en positivo, es el lavarnos las manos, ¿no? Que tiene mucho de contenido bíblico para nosotros porque, bueno, ese gesto está en el, lo encontramos en los evangelios, hacia el final de la vida de Jesús, la autoridad que tiene que decidir finalmente si le da mal, le da curso a esa acusación y esa condena que hace las autoridades judías hacia el Señor, Pilatos, ¿qué hace? Se lava las manos. Y todos entendimos a partir de ahí qué implicaba, ¿no? No era un gesto de higiene, como lo hemos vivido tantas veces durante la pandemia, que decían, lávate las manos, lávate las manos, una y otra vez estábamos con eso, sino que acá lavarse las manos era desentenderte justamente, ¿no? No involucrarte, no comprometerte en algo que te pudiera generar un problema, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, a veces lo usamos así, cuando decimos, bueno, fulano, me engano, o en esa actitud y se lavó las manos. Se dejó ganar por la indiferencia, por el salvarse a sí mismo y ni siquiera correr el riesgo, aunque la causa fuese justa, ¿no? Bueno, fíjense, las manos están presentes para hacer cosas buenas y también cosas no tan buenas. Lo más habitual, como recordábamos hace un rato, a propósito de lavarse las manos, lo tenemos muy presente en el COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? La pandemia nos pedían una y otra vez lavarse las manos, la higiene permanente, no utilizarlas ni siquiera para estornudar, que era lo habitual, no, el codo, ¿se acuerdan? Bueno, pero también nos pasó que no nos podíamos ni dar las manos, y nos extrañábamos, y anhelábamos, y nos hacíamos gestos con las manos de, bueno, el que es más conocido ahora del corazón, que hacemos con las dos, los pulgares y el índice, o simulábamos que nos íbamos a dar las manos y nos sacábamos las palmas antes de que se tocaran. Apelamos a la creatividad porque sabíamos que la cercanía afectiva necesitábamos expresarla, y lo habitual por lo menos era con las manos, ¿no? Fíjense, creo que no hay que, Dios quiera que no necesitemos pandemias para darnos cuenta del valor de esa cercanía a través del cuerpo. El cuerpo con un gesto muy sencillo, respetuoso, pero que a la otra persona la ponen en contacto con la realidad del cariño que le podemos ofrecer, de la cercanía, de la buena noticia, del decir que no está solo. Si no, piénsenlo desde ya en situaciones que han vivido más duras, ¿no? Cuando uno está enfermo, díganme quién no necesita que le dé una mano, pero no la mano del favor, del que le sostenga la mano, ¿no? Del que no lo dejen solo, el que le hagan sentir que aún en ese momento que está viviendo hay alguien que misiona a su lado sosteniéndolo, ¿no? Pienso muchas veces en nuestros mayores, ¿no? Cuando necesitan no solo de la mano de la cercanía, sino hasta de la mano para caminar o para cruzar una calle. Gestos muy pequeños o a veces en casa el que necesita que le sostengan una mano para poder dar un paso o alcanzar algo que le queda alto, que le queda lejos o que no puede sostener porque es pesado. Hay gestos muy sencillos que cotidianamente podemos ofrecer y ni siquiera sin salir de casa, ¿no? Casa también puede ser el espacio de misión, ¿no? Nosotros en el programita nos habíamos puesto consigna a ver, las cosas de la fe, la presencia de Dios que a veces no siempre percibimos, pero que está en lo cotidiano, ¿eh? Que ni siquiera hace falta abrir la puerta y salir, que los podemos desarrollar dentro, ¿no? Me parece que ahí vamos tirando varios tips y vamos a dejar algunos más para el final. Respondiendo a la invitación de hermana Mónica a ir pensando en nuestras manos y qué gestos misioneros podemos hacer con ellas. Bueno, están llegando mensajitos por WhatsApp y también en nuestro canal de YouTube. Ana María dice, hermana, qué hermoso, testimonio bien concreto, ¿no? Que compartía al comienzo con la historia del cuadro de las manos. Dice, muy distinto a otros testimonios donde está el yo solo conseguí esto o arreglatela solo vos, ¿no? Muy distinto, dice, hay mucho egoísmo, indiferencia, individualismo y esas manos hablan por sí solas, ¿eh? Y dice, me acuerdo, al igual que los pies de Santa Madre Teresa de Calcuta y muchos otros testimonios. Bueno, vamos a escuchar también algunos testimonios y compartires grabados. Adelante. Hola, Radio María. Bendiciones este día lunes. También se puede estar hablando de tareas, de manualidades, de salir a evangelizar, haciendo emprendimiento. También se puede evangelizar con voces, pidiendo con una honoración, rezando en cada casa y particularmente pidiendo por la paz, por los enfermos. Eso también es muy bueno para salir a orar y como hacía nuestro Señor Jesús. Así que sigamos orando y rezando, como dice Papa Francisco. Y lo que todos hacen, labores de manualidades, de estar ahí juntos, haciendo rosario, como están diciendo, eso también es muy bueno porque alumbra al Espíritu Santo que nos siga iluminando. Beatriz de Empedrado, chao, chao, mucha bendición. Soy Victoria de Bobril y también misiono a través de mis manos haciendo cíngulos, rosarios y alguna otra cosita. Por ahí voy a compartir algo de lo que hago. Bendecido día, hermanos. Gracias. Además, he enviado unas fotos que hemos podido ver. Precioso. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, Griselda también se comunica desde Crespo. Dice, me conmueven las manos callosas de nuestros abuelos y padres, laboriosos de la tierra. Las madres que antes lavaban a mano. Manos gastadas por la huerta, por el jardín, en el patio de casa. Manos que reciben la imagen de María cuando visitamos los hogares. Manos que acarician, que llevan un rosario. Manos de los niños. Gracias por el programa. Dice Griselda, que nos está acompañando. Mari de Córdoba. Dice, misionos con mis manos, llevando la comunión al enfermo. Y tejiendo cuadraditos para colchas para ser entregadas a caritas. Precioso. Muchísimas gracias. Lucila, desde Tucumán. Dice, querida hermana, las manos me hacen acordar a las manos laboriosas de mi mamita. Tan trabajadoras. Las manos de mis abuelos maternos. Trabajadoras. Deja muchos besos al cielo. Y dice que es hermoso este tema que estamos tocando. Ana de Capital. Dice, también la lengua de señas. Que a través de las manos pueden comunicarse las personas sordas de todo el mundo. Un medio vital de comunicación. Dice Ana, desde Capital, que también nos acompaña. Desde San Rafael, Mendoza. Están encomendándose también a nuestras oraciones. Y dice, soy legionaria desde hace 29 años. Hago denarios para regalar. En las visitas a los hogares. Y en junio comienzo a realizar escapularios de la Virgen del Carmen. Es maravilloso lo que realizan nuestras manos sin darnos cuenta. Y juntar las manos para rezar es un gesto muy sagrado. Dice nuestra amiga que se comunica con nosotros, Blanca. Otro más. Dice Gaby desde Córdoba. Hablando en esto de nuestras manos. Utilizando, por ejemplo, el celular para misionar. Gaby dice, todos los días utilizo mis manos y pongo en mi cestado de WhatsApp un saludo de buenos días con algún mensaje positivo para compartir. Y algunas veces recibo respuestas cariñosas de quienes lo recibieron. Bueno, son muchos. Muy lindos y muy variados, hermana Mónica, los testimonios, ¿no? Qué lindo. Me gusta porque además, bueno, seguramente los que los están escuchando tomarán idea. ¿Quién te dice? Me gustó lo de los cuadraditos de caritas, tal cual, ¿eh? Son, a veces cuando pasa, pasaba más seguido en horario en que las señoras se juntan en la parroquia. Y en caritas las encontraba cosiendo, ¿no? Meta, coser, coser. No solo los cuadraditos, sino a veces remendando, ¿eh? Terminando de completar quizás una prenda, que faltaba un botón y demás. Y cuando los saludaba, bueno, compartía un rato. Bueno, avante con la misión. Están misionando. Y me miraban así, le digo, ¿qué se cree que están haciendo ustedes que están cosiendo? Están haciendo esto por un hermano. Están misionando con sus manos, con esas agujas, preparando algo lindo para que alguien pueda aprovecharlo y pasar menos frío. Vaya que si no misionan. Claro que es una misión. Así, desde cosas muy sencillas hasta, fíjense, las que tienen dones para generar artesanías. O bueno, el mensaje del WhatsApp, a veces es el estado de Facebook o de otra red social. Amor. Ponerle amor a esas manos y van a saber por dónde irsebándonos. Y si a uno no se le ocurre, capaz que hay que mirar un poquito más a Jesús, ¿no? A veces a Jesús lo miramos desde sus palabras, desde lo que está, lo que dice, dicen de él o dice él en los evangelios, ¿no? Ahora yo los invito, quizás en esta semana que estamos arrancando, ¿por qué no le miramos a lo largo de la semana un poquito más las manos a Jesús? Sí, y no se vayan solo a las manos que quizás tocaban a algún enfermo y le devolvían la salud o lo ponían en pie. Sino, bueno, en las manos del artesano, porque Jesús es Mesías desde el primer momento que llega a vivir con nosotros. Desde el primer momento de la encarnación. Pero también en su vida de trabajo, en tantos más años, ¿no? Apenas tres misionas, nos dicen más o menos los evangelios. Pero todo su otro tiempo, en su vida de trabajo, de familia, también siguió siendo Mesías y Salvador, ¿no? Entonces, y ahí lo van a ver hacer a Jesús cotidianamente en una vida oculta. Oculta en el sentido no pública, la vida privada, como una de cualquiera de nosotros, sujeta al trabajo, a las necesidades de cada día, a la vida social propia de aquel momento. Y a mí me gustaría que se regalen un poco más de tiempo para pensar en sus manos. En sus manos que quizás ayudaban a la hora de trabajar la tierra, en sus manos de artesanos, en sus manos, que sabían de que el trabajo no las entorpeciera, no las embruteciera, de manera que no le acortaran distancias con los demás. Porque la cercanía que después Jesús tiene a la hora de predicar, y esa cercanía hasta física que tiene con la gente, que le hace cortar la distancia y tocarlos, aunque fuesen leprosos, ¿sí? No perdió esa capacidad de expresarse, expresar cariño y cercanía con sus manos, a pesar del trabajo que había tenido, o el trabajo al que se había abocado. Si fuera el de la tierra, si fuera el de la artesanía, o si fuera, bueno, nos dicen que era el hijo del carpintero, por el taller debía andar, ¿no? Y no nos imaginemos el carpintería de detalles finos y artísticos, sino la artesanía propia de aquellos tiempos, del de la mesa, del de una viga, de maderas para sostener una casa, marcos de puertas toscos. Bueno, imagínense, y si no pueden buscar un poquito cómo era la vida en Israel, en el tiempo de Jesús, toda la tierra santa, y de paso que miran sus manos, recen por la paz en aquel lugar. Pero volviendo, ¿por qué les quiero decir? Que ninguna profesión nos aleje, nos enfríe las manos, y que nos haga cortar distancias con los demás. Entonces, estos días podrían ser ocasión para, primero, mirarnos, mirar las manos de Jesús, mirar un poquito más las nuestras, ¿qué dicen? ¿qué le dicen a los demás? ¿cuánta vida les permito que ofrezcan? Si es a través de una caricia, de una ayuda, de una presencia concreta, que les permita expresar también las emociones que tenemos. Fíjense que las usamos hasta para hablar, y no solo en lenguaje de señas, que qué bueno que sería que muchos más supiésemos, ¿no? Pero nuestras manos permanentemente están hablando junto a nosotros, ¿no? Mirarlas. ¿Y por qué no? Pensamos en las manos de Jesús, podemos rezar también con las nuestras, y también podríamos pensar en los que nos han dado la vida, como decían hace un ratito, en las manos de nuestros padres, en las manos de nuestros hermanos, los que aprendieron a caminar con nosotros, o quizás justamente sosteniéndonos, o nosotros sosteniéndolos a ellos, si fuimos mayores o menores. ¿Quién no tuvo un hermano, de los que han tenido justamente, una familia un poquito más grande, al que él le enseñó a caminar? O lo ayudó a que se pudiera poner en pie, o a levantarse después de las primeras caídas. O le enseñó a andar en bicicleta. Y en eso estuvieron nuestras manos, ¿no? Manos de los que recibiste la vida. Y podrán pensar en las de sus mamás, sus papás, las de sus abuelos. Momentos que han vivido y que les toca la vida a propósito de las manos de ellos. Yo no me olvido de las manos de mi papá mirándoselas cuando jugábamos un ratito al dominó, cuando ya viejito. Y me hacían pensar muchísimo. Y las tengo grabadísimas, ¿no? O bueno, los que están en matrimonio, o en parejas, o de novio, y saben de caminar de la mano, o esperar el gesto de la otra persona. O de, bueno, de contar con, si están las cosas bien, se sienten tomados de la mano. ¿No? Bueno, cada una en la situación de vida y en la que esté, ¿no? Los invito a que las manos sean también expresión de vida, de buena noticia, ahí donde se puedan ofrecer y puedan hacerlas llegar con un mensaje que, ¿por qué no? Muchas veces puede llegar a ser hasta una caricia de Dios a través de la mano de ustedes. Vamos por ahí. Que tengan hermosas semanas. Gracias. Muchas gracias, hermana. Antes de despedirte, te quería compartir los mensajes que van llegando. También de agradecimiento a vos. Por acá en YouTube, Mariana dice, gracias, hermana, por tus consejos que nos dan paz y amor. Por acá, Isabel dice, siempre me admiraron las manos de los sacerdotes. Y cuenta que a ella le encanta arreglar la ropa de sus seres queridos porque siente que los mima de alguna forma. Por acá también dice un oyente, bueno, no encuentro por aquí el nombre, pero dice, las manos de mi madre. Dice, cuando en medio del monte ponía en mi frente sus manos para tomarme la fiebre. Dice, amo las manos de nuestra madre María también. Vilma dice, mi papá me dejó como herencia y hábito dar la mano con sinceridad, agarrar toda la mano. Y muchos me dicen que es transmitir la alegría. También dice Vilma. Desde Ramona, Zulema dice, gracias por tan lindo programa. Las manos de la abuela, la de mis padres, llenas de callos, arrugadas. Y mis manos ahora en cáritas, haciendo colchados, almohadones, las manos que arreglan en el templo. Dice Zulema. Bueno, dice este mensaje también, siempre admiré las manos de mi mamá, dice Elena, que estaban para todas las necesidades de nosotros, que éramos ocho hermanos. Coser lo aprendí de ella. Y ahora, con 80 años, es una bendición arreglar la ropa de los hijos, de los nietos, y también en cáritas con mucho amor. dice, soy costurera, recuerdo las manos de mis padres, especialmente esas manos que transmiten los mejores sentimientos, dice Miriam. Bueno, y así, así muchísimas manos se han levantado. Qué lindo. Fueron llegando. Fueron llegando. Fueron llegando. Así que, gracias hermana Mónica por la posibilidad de tenernos en nuestras manos que están tan presentes y que justamente a veces pasan de manera invisible, ¿no? Para empezar a prestarle atención a las nuestras, reconocer a aquellas que nos sostuvieron, como bien dijiste, y esta semana comentaré a mirar más de cerca las manos de Jesús, también en la oración. Así que, gracias. A ustedes, a ustedes. Tengan una hermosa semana y, bueno, si Dios quiere, el lunes que viene nos reencontramos.